Hola a todos les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de movernos a Chile para conocer la historia y evolución de su sede de gobierno, el Palacio de la Moneda ubicado en Santiago de Chile. Empezamos esta historia en 1749, cuando entra en función la Real Casa de la Moneda, que era la entidad encargada de fabricar monedas. Esta inicialmente prestó su servicio en una edificación a unos 300 metros al norte de aquí. Luego en 1772, el establecimiento fue movido al Colegio de los Jesuitas, que por esta época estaba desocupado, ya que esa comunidad religiosa había sido expulsada de los territorios españoles. Sin embargo, rápidamente quedó claro que la Casa de la Moneda debía ubicarse en un sitio nuevo construido especialmente para tal fin. Por esta época, el arquitecto italiano Joaquín Tuesca se encontraba construyendo la Catedral de Santiago de Chile. Y su trabajo fue tan bueno que el gobernador le pidió que hiciera un diseño para la Real Casa de la Moneda, la cual se ubicaría cerca al río Mapocho. En 1784, las obras fueron suspendidas al poco tiempo de comenzar, ya que debido al nivel freático, las excavaciones para la cimentación se llenaron de agua, por lo que se cambió la ubicación de la nueva sede de la Casa de la Moneda. Es así como en 1786 se inicia la construcción del edificio en su emplazamiento actual. Debido a que la ciudad se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, los muros se hicieron de un metro de espesor, para darle mayor resistencia. En la zona norte se encontraba entonces la Casa del Superintendente, las habitaciones del tesorero y las del contador. Estos espacios estaban distribuidos en torno a tres patios. El patio de en medio recibiría el nombre de Patio de Honoro, en donde convergen cuatro pórticos, que llevan a los patios laterales, al exterior y a los talleres donde se acuñan las monedas. El costado oeste fue prolongado hacia el sur, siguiendo el mismo lenguaje arquitectónico del resto del edificio, mientras el costado oeste fue terminado con un estilo menos ornamentado. En este espacio que queda en medio se ubicaron los talleres para acuñar monedas. Entre las edificaciones de esta zona tenemos un ala que va de este a oeste, uniendo las dos alas laterales. Además, unas edificaciones menos ornamentadas al sur. Y al norte, otro edificio, que sigue la misma estética de la fachada principal del edificio. Como particularidad, hay que destacar la balaustrada, un elemento que, al cumplir la función de barandal, usualmente no supera el metro de altura. En este caso, la enorme balaustrada tiene más de dos metros de altura. En 1792 llegaron desde España al puerto de Valparaíso los cerrajes que se usarían en la obra, incluyendo balcones y unas aparentemente sobredimensionadas rejas, aunque es comprensible por el alto nivel de seguridad que debe tener un edificio donde se fabrica dinero. En 1799 falleció Tobesca, y fue reemplazado por Agustín Caballero, quien dirigió el proyecto respetando la idea original del italiano. De hecho, los planos más antiguos que se conservan de la casa en la actualidad fueron los elaborados por este arquitecto. En 1802 Caballero fue enviado a Panamá, y la obra quedó a cargo de Miguel María Atero e Ignacio de Andía Varela. Estos construirían los ornamentos del pórtico de acceso, el cual además tiene un tercer piso. El pórtico está ornamentado en la parte de abajo con cuatro pares de columnas geminadas del orden toscano, y pilastras en la parte de arriba. Además, en la parte superior se construyó un frontón partido, el cual serviría para agregar un elemento que veremos más adelante. En 1805 fue terminada la obra de la Casa de la Moneda. Como parte final del proyecto, se demolieron las casas frente a la fachada norte, para generar una nueva plazuela con la cuarta parte del tamaño actual. En 1810 inició el proceso de independencia de Chile, aunque en 1814 el poder español fue restaurado, y Santiago fue ocupada por los realistas, hasta que los patriotas recuperaron la ciudad en 1817. Luego este mismo año se acuñó la primera moneda con simbología republicana. El detalle que hacía falta es el siguiente. El diseño de Toesca incluía una serie de esculturas sobre las pilastras a manera de pináculos, y blasones imperiales en el pórtico principal, pero debido a la independencia, estos símbolos del gobierno virreinal nunca se pusieron, y en su lugar se instalaron una serie de pináculos. Durante la época virreinal, la sede del poder había sido el palacio de la audiencia real, por lo que los primeros presidentes chilenos lo utilizaron como residencia y sede de gobierno, ahora con el nombre de Palacio de la Independencia, mientras en la casa de la moneda se seguían fabricando monedas. En 1822, un fuerte terremoto sacudió el país, y gran parte de los pináculos y la balaustrada se cayeron, aunque el resto del edificio soportó bastante bien. Luego de esto, los elementos que no se cayeron fueron retirados, y se reemplazó todo con un barandal liso de madera, mientras el barandal del volumen central no fue reconstruido. Todo este tiempo, el Palacio de la Independencia había sido utilizado como sede de gobierno y residencia presidencial. Sin embargo, este palacio era muy pequeño, y necesitaba reparación constante. Es por esto que, en 1846, el presidente Manuel Bulnes trasladó la residencia y las oficinas del poder ejecutivo a la Casa de la Moneda. La residencia presidencial ocuparía la zona oriental del edificio. Los ministerios que existían en esa época se instalaron en la zona occidental. Mientras, en el costado sur, donde estaban los talleres, continuó funcionando la Casa de la Moneda. Ahora como sede de gobierno, el edificio de la Casa de la Moneda empezó a conocerse como Palacio de la Moneda, aunque usualmente se suele referirse a él como la Moneda. Hay que resaltar que, aunque se destinó una parte del palacio para residencia, solo nueve presidentes han vivido ahí, y desde 1958, ninguno ha vuelto a habitar el Palacio de la Moneda. En 1850, un terremoto volvió a estremecer la ciudad, afectando levemente el edificio, aunque de todos modos después de esto, fue sometido a una restauración, donde seguramente las balaustradas fueron reconstruidas. En 1855 se desató un incendio en la zona oriental, donde estaba la residencia del presidente, aunque este incendio no causó mayores daños. Al año siguiente, se plantaron árboles conocidos como plátanos orientales en la plazuela frente a la Moneda, y en 1860 se instala en medio un monumento a Diego Portales, un importante personaje para la organización y consolidación de la República de Chile en sus comienzos. Además, por esta época debieron instalarse también un par de fuentes a ambos lados del monumento. Durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, se mandó a techar con una estructura metálica el patio de la presidencia. En 1906, el presidente Pedro Montt mandó abrir una puerta en la calle Morandé, para poder entrar y salir del palacio de manera informal, sin recibir los saludos protocolarios de la Guardia Presidencial en la puerta principal. A partir de aquí, la puerta de Morandé hizo parte de la ceremonia de posesión presidencial, siendo la puerta por donde el presidente saliente abandona el palacio. En algún momento por esta época, los plátanos orientales fueron retirados, y se construyeron tres parterres, integrándose con la estatua de Diego Portales y las dos fuentes. Además, se plantaron palmeras en las esquinas. En 1929, el presidente Carlos Ibáñez del Campo ordena una de las más grandes intervenciones al palacio. Primero, la zona sur fue demolida. La fachada oeste, que era mucho más sencilla, fue terminada hasta el final con el mismo estilo del resto del palacio. Y lo mismo se hizo con la fachada sur, dejando en medio un gran pórtico de acceso. Debido a estas modificaciones, la acuñación de monedas se trasladó a la quinta normal. Aquí hay que anotar algo muy importante, y es que, aunque las fachadas norte y sur son del mismo ancho, la fachada norte está dividida en 15 partes, mientras la fachada sur está dividida en 17, dando como resultado que aquí, las columnas y ventanas luzcan mucho más juntas. Por último, así como la fachada norte tiene un altillo sobre el pórtico, en la fachada sur se hizo lo mismo. Solo que aquí no fue solo un altillo, sino que a casi toda la fachada se le agregó un tercer piso. Estas obras hicieron parte de un plan integral de restauración, por lo que los espacios interiores también fueron intervenidos. Probablemente en estos trabajos, la balaustrada sobre el altillo de la fachada principal fue retirada nuevamente. Aquí también hay que agregar la aparición de una reja forjada, coronada con el escudo de Chile, donde se registra la fecha de construcción original y la fecha de esta nueva ampliación. Junto con esta intervención, se despejó el espacio al sur del palacio para generar una segunda plaza, que recibió el nombre de Plaza de la Libertad. Esta plaza incluye dos parterres y una fuente con forma elíptica en medio. Debido a que la Plaza de la Libertad alcanzó la Alameda, a esta zona de aquí se desplazó el monumento ecuestre de Bernardo Higgins. En 1930 se desplaza hasta el Patio de Honor una pileta que se encontraba en el Cerro de Santa Lucía y que anteriormente estuvo en la Plaza de Armas. En esta misma década se demolieron los edificios ante la fachada norte para dejar espacio para una plaza llamada Plaza de la Constitución. En esta intervención se retiraron las fuentes y el monumento a Diego Portales fue desplazado hacia el norte. El problema con esta plaza es que con el tiempo terminó siendo usada como parqueadero y siempre estaba llena de vehículos, que solo eran retirados para eventos oficiales del gobierno. En 1933, durante el mandato del presidente Arturo Alessandri, el urbanista austriaco Karl Brunner hizo un diseño urbano y paisajista para intervenir toda la zona en torno a la moneda. Este sería el barrio cívico, una zona donde se concentraría principalmente el poder ejecutivo, es decir, la residencia presidencial y la sede de los ministerios. El proyecto tendría como núcleo la moneda y las dos plazas en torno a este espacio. Con el paso de los años se irían construyendo edificios con apariencia y altura más o menos homogénea, haciendo parecer que el entorno enmarca el Palacio de la Moneda. El proyecto además planteó un eje peatonal, para lo cual esta avenida que poseía gran actividad comercial más adelante fue peatonalizada. Además de esto, la Plaza de la Libertad fue ampliada hacia el sur, sobrepasando la Alameda, y se hizo un nuevo planteamiento en los jardines. La estatua de O'Higgins se desplazó hasta el extremo sur de la plaza, quedando en su lugar una fuente. Esta plaza tomó el nombre de Plaza Bulnes, en honor al presidente que convirtió la Casa de la Moneda en sede de gobierno. Además, al igual que la plaza, la calle que llega hasta ella tomó el nombre de Paseo Bulnes. Por cierto, en esta intervención además, se instaló un monumento a Manuel Bulnes en la Alameda. Durante el gobierno de Juan Antonio Ríos se demolieron los antiguos talleres de monedas, aunque se conservaron dos partes del edificio antiguo, las cuales se utilizaron para instalar un par de fuentes. El espacio que quedó en medio fue acondicionado como jardín, el cual recibió el nombre de Patio de los Naranjos. En la década de los 50 fue restituida la balaustrada de la parte alta del pórtico de acceso principal. En 1958 se instaló en la Plaza Bulnes un monumento en honor al presidente Arturo Alessandri, quien gestionó la construcción de esta plaza. En 1970 el socialista Salvador Allende es elegido como presidente. Recordemos que para esta fecha nos encontramos en plena Guerra Fría, un enfrentamiento indirecto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, donde cada uno buscaba fortalecer la presencia de su modelo político socioeconómico en el mundo, los cuales eran capitalismo y socialismo respectivamente. La victoria de Allende fue un hito a nivel mundial, ya que significó la implementación del socialismo por vía democrática, aunque su proyecto en realidad buscaba construir una economía planificada bajo el control estatal, para hacer frente a la crisis socioeconómica que el país venía arrastrando. El temor de los sectores conservadores chilenos y la influencia estadounidense llevó a un golpe de Estado. El 11 de septiembre de 1973, Valparaíso fue ocupada por la Armada alrededor de las 5 de la mañana y Allende se dirigió a la moneda a las 7 y media para defender su gobierno. Alrededor de las 8 y media los golpistas emitieron comunicados de sus intenciones de atacar la moneda si Allende no entregaba el poder. En vista de la negativa del presidente, a las 11 de la mañana inició el ataque terrestre contra la moneda y a mediodía aviones Hawker Hunter de la Fuerza Armada lanzaron cohetes sobre el palacio destruyendo el techo y desencadenando un incendio que consumió gran parte de las vigas de madera que sostenían la losa del segundo piso haciéndolo colapsar en su mayoría. Terminado el ataque el primer piso fue tomado por el ejército que cada vez más presionaba a Allende para hacerlo renunciar. Sin embargo éste se suicidó en el salón de la independencia y sus restos mortales fueron sacados por la puerta de la calle Morandé. Con la presidencia vacante el apoyo de la mayoría de la cámara de diputados y las fuerzas armadas Augusto Pinochet tomó el poder iniciando una dictadura que duraría casi 17 años y como es costumbre debía gobernar desde la moneda. El único problema es que el palacio estaba totalmente destruido por lo que empezarían una serie de intervenciones para restaurar el palacio además de un plan de renovación urbana a las plazas. En 1978 el extremo sur de la plaza Bulnes fue remodelado construyéndose bajo tierra el altar de la patria en el cual por órdenes de Pinochet al año siguiente fue trasladada desde el cementerio general la tumba y el cuerpo del general Bernardo O'Higgins además delante del monumento a este se encendió la llama eterna de la libertad. Mientras en la plaza de la constitución se hizo un planteamiento mixto dejando tres cuartas partes cubiertas de vegetación. En la zona pavimentada que es la más próxima al palacio se instalaron 14 astas para banderas y se construyeron dos nuevas fuentes casi en el mismo sitio que las que había antes. En los otros extremos de la plaza se dejaron espacios semicirculares sin césped. Hasta el espacio del extremo norte se desplazó el monumento de Diego Portales y en los demás en los próximos años se pondrían monumentos a otros expresidentes. Además se hizo un parqueadero subterráneo debajo de la plaza. Durante la reconstrucción de la moneda la sede de gobierno fue el edificio Diego Portales hoy Centro Cultural Gabriela Mistral. En este proceso se clausuró el acceso de la calle Morrandé para evitar que adquiriera un simbolismo relacionado con Allende. El patio que había techado Almaceda quedó totalmente destruido por lo que el patio fue reconstruido de forma menos ornamentada incluyendo una galería cubierta totalmente de vidrio. Esta intervención fue replicada del mismo modo en el otro patio. Además la fuente del patio de honor fue desplazada hasta el patio de los Narancos. En 1981 con la culminación de los trabajos el palacio de la moneda volvió a ser sede de gobierno. Por último luego de esto en la reja del acceso se dejó constancia de la fecha de reconstrucción del palacio. En el año 2000 se posesiona Ricardo Lagos como presidente e inicia una serie de intervenciones en la moneda y sus alrededores. En el año 2002 por el noveno aniversario de la ley indígena plantó un canelo un árbol sagrado para el pueblo mapuche tomando este espacio el nombre de patio de los canelos. Más adelante se incorporarían otras especies representantes de la flora de diferentes regiones del país así como dos chamemoles unas esculturas de madera elaboradas por los mapuches. El 11 de septiembre de 2003 después de 30 años del golpe la puerta de la calle Morandé fue abierta nuevamente. En 2004 con miras a la celebración de los 200 años del comienzo del proceso de independencia de Chile se inició un proceso de remodelación en la plaza Ulmes la llama eterna de la libertad fue retirada y el monumento O'Higgins se desplazó al este quedando en su lugar una claraboya para iluminar el altar a la patria el cual fue renombrado como panteón de los héroes. Más adelante del otro lado se instalaría un monumento similar al general José Miguel Carrera Verdugo. Otro cambio ocurre también en la morfología de los jardines donde se dividió en cuadrantes y se trazaron algunas líneas diagonales además de esto se agregaron dos fuentes de forma irregular y el monumento de Arturo Alessandri fue puesto a un lado y unos 10 años después se pondría del otro lado un monumento al presidente Patricio Elwin. Por otra parte debajo de la plaza en la zona más cercana a la moneda se construyó el centro cultural la moneda El espacio principal de este lugar recibe iluminación natural a través de unas claraboyas que están en la plaza Finalmente en 2010 junto con la inauguración de la plaza de la ciudadanía fue instalada la bandera bicentenario una gran bandera izada en una asta de 61 metros de altura Y bueno esto ha sido todo por hoy si te gustó no te olvides de darle like y compartir con tus amigos y para que no te pierdas de próximos contenidos suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram Les hablo Andrés Cervantes hasta la próxima